Ningún presidente del gobierno tuvo que afrontar el desafío de un golpe de Estado en Cataluña como lo afrontó Mariano Rajoy y lo hizo de una forma muy simple y muy sencilla, con el sentido común que le caracteriza, aplicando la Constitución y la ley, aplicándole a los independentistas el Estado de Derecho, aplicándoles el 155 y dejando que los tribunales fueran los que decidieran cuál era la forma de aplicar el Código Penal y no como ahora, que es el presidente del gobierno que le dice a los jueces cómo tienen que aplicar el Código Penal y si no lo aplican como él quiere, por si acaso lo cambia y elimina el delito de ese diciembre. Y así es como se derrotó al independentismo, porque el independentismo no está derrotado por Pedro Sánchez, está agazapado, que no es lo mismo. Al independentismo se le derrotó con Mariano Rajoy, de presidente del gobierno, y con la aplicación del Estado de Derecho. El independentismo está agazapado con Pedro Sánchez, habiendo debilitado al Estado de Derecho. Esa es la diferencia que tenemos y yo por eso le quiero agradecer además que siempre que le he necesitado y siempre que le he llamado, estaba ahí.